La canciller alemana Angela Merkel apeló a centrar todos los esfuerzos en evitar la propagación de mutaciones del coronavirus con el fin de evitar una tercera ola de la pandemia y agregó que cualquier decisión de reactivar la vida pública deberá tomarse con suma cautela. En una rueda de prensa para analizar la situación epidemiológica, Merkel subrayó la necesidad de ralentizar todo lo que se pueda la propagación del virus mutado, en especial la variante detectada en Gran Bretaña, lo que supone que no se puede esperar a que el peligro de la mutación se haga más palpable. Así aseguró que todavía queda algo de tiempo para prevenir el peligro que se desprende de esta mutación y señaló que la decisión de prolongar el parón de la vida pública en Alemania hasta el 14 de febrero es una medida preventiva que persigue este objetivo. Por otra parte, Merkel dejó abierta la posibilidad de que se tenga que introducir algún tipo de control de fronteras por la pandemia, aunque consideró que los países del entorno de Alemania están aplicando medidas similares para frenar la expansión del virus. La canciller estimó que sus ciudadanos no entenderían que un país vecino aplicara menores restricciones a la vida pública que las que están en vigor en Alemania y al mismo tiempo se mantuvieran abiertas las fronteras sin restricciones.